¡La dignidad del pueblo argentino no se negocia! ...nos hace tembler la emoción, la fijación y la lucha de cada organización para expositores. Ustedes saben muy bien que únicamente uniendo a estos voluntarios es que encontremos el camino que corresponde a la defensa de nuestro Estado. Ustedes saben muy bien que es un momento difícil, las industrias de punta, que fueron valores en la República Argentina, fueron del Estado. ¡Baja Libia! ¡Baja Libia! ¡Baja Libia! ¡Baja Libia! ¡Baja Libia! ¡Baja Libia! ¡Baja Libia!